Hola amigos, estamos aquí en Happy Wheels, otra vez, pero con un estilo diferente. Bueno, juguemos al Happy Wheels, vamos, avancen, no entiendo qué cosa, hay que apretar la cara, o qué cosa, no, no, bueno, avanzamos. A ver si soy un padre que lleva suyo, a la escuela, vamos Timmy, vamos a la escuela, vamos a la escuela, cuidado. Hay un pequeño sismo aquí, pero es algo normal, así que cuidado Timmy con tu brazo. Timmy, has perdido tu brazo, Timmy, 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 no entiendo este mapa, que me quita Timmy. A ver, vamos, 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 una vuelta de 360. A ver, vamos, vamos a probar algo mejor, algo más, bueno, vamos a este, que está aquí de los primeros, casi siempre se juega los primeros. A ver, uy, no lo entiendo, a ver, vamos a manejar hacia adelante. Uy, no lo entendí, mejor me voy, adiós. Vamos a este, a este. Uah. Entramos y... ¡Ay, Timmy! Timmy, un feto, no sé por qué dije feto. Bueno, otra vez. ¡Vamos, corre, 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 corre! Timmy, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí, Timmy? Timmy, ese es tu hermano gemelo que... ¡Au! Bueno, otra vez. Timmy, te presento a tu hermano gemelo. Él es Tommy y quiere ser tu amigo, así que te voy a dejar aquí con él. Para que... Ahí está. Ay, perdón, Timmy. No fue mi intención quitarte una pierna. Ni un homófato. Ni mi cabeza que va girando. ¡Muy bien! Esto me gusta, esto me gusta. ¡Rosa! 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 ¡Ají vos, sí! Ah, no, 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 eso sí, no, eso sí. A ver, ¡vamos allá! ¡Vamos! Llega, amigo, amigo. Vamos, llega, tú puedes. Yo sé que... Uy. Uy. Eh, ¿pero qué haces? ¿Está celebrando algo o qué? Bueno, no, no se pudo, no se pudo. R. Vamos. muy bien, atras, atras atras tenemos que llegar a este a el gnomo o la cosa que este el potito el potito el culito hay que llegar de arriba ahí bien, bien estas son las fracciones que debemos hacer cada día cuando nos levantemos ponemos las manos hacia atrás y comenzamos así rapidito así más rapidito, como pueden ver rapidito, así más rapidito como pueden ver rapidito, rapidito, rapidito rapidito bueno y ahora si bien, bien, bien pero porque se lo tiras al de abajo que tienes con Harry que tienes con Harry flexiones de la mañana, de cada mañana así, eso, eso, así llega atrás me estoy saliendo o que, no vamos otra vez hay que llegar a pero deja Harry en paz déjalo otra vez se lo enterré déjale a ver levántalo bájalo a ver, otra vez ahora, ahora si llego no, no sé, no llego arriba a ver, allá voy no, me va a caer encima amigo ojo mi espaldita mire, mire, ahora puedo lanzarlos con la espalda mire, tengo otro miembro en mi espalda ahora tengo tres miembros como pueden ver a ver podré sacármelo yo mismo a ver amigo no, no puedo ya está ya está la última vez que intento y se acaba este nivel porque ya Harry me tiene harto guasa guasra guasa 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 pero vamos llega guasa vamos pero tío oh ayúdame joder a ver uy llegó vamos los ejercicios para aquí son los de la mañana los ejercicios de la mañana vamos así así tranquilo de a poquito de a poquito vas a llegar amigo de a poquito de a poquito ah ya me aburrió vamos a este ok no un cuchillito el machete agarremos el machete esto es Matrix es Matrix cuidado oh mi cabeza no creo que ha matado a Neo a ver vamos a Neo vamos otra vez el cuchillo tiene que estar insertado en mi cuerpo así luego podré ¿he muerto? parece que sí a ver otra vez el cuchillo hay que insertarlo primero en nuestras fosas nasales y luego así podremos destruir a nuestro enemigo a ver otra vez vamos tómalo cuando empiece morfoco uy muy bien y le agarramos las patas y ahora así bien atrás adelante hacia atrás y hacia adelante no eso se ve extraño así muy bien muy bien que no a ver vamos así así no ah miren la voz estamos girando eh uy uy que divertido eso miren la pierna la pierna la pierna esto es el el signo ese del jing y el jack el bien conectado con el uy mi brazo sacaste el brazo como como hasta 3 uy que hubo me lo devolvió ahora vamos a buscarlo what's up no no salió a su hijo y a ti vivamos timmy tú puedes vamos timmy tú puedes solo vamos timmy timmy come una es mi corazón come mi corazón timmy come al corazón al corazón timmy what's up what's up auxilio papá auxilio auxilio timmy yo sé que tú puedes timmy 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 no timmy timmy tiene algo tiene una enfermedad extraña timmy ayúdenlo ayúdenlo ay el bracito uno de más abajo ese puede ser sí sí este me gusta me gusta me gusta vamos timmy tú puedes timmy sí papi sí sí con la X no no me tomes el trasero timmy por favor porque te vas a quedar enganchado ahí no timmy déjame el potito timmy timmy me está dando un ataque timmy ayúdame no puedo papá no puedo si puedes yo sé que puedes timmy dame la mano timmy no puedo ahora que no está timmy podré bailar uy 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 este es mi baile en suelo sí oh sí mire para adelante después para atrás y después modo fetal modo fetal luego así modo fetal luego así adiós tía pati adiós tía lela adiós a ver creo que ya he jugado mucho esto vamos vamos guasau es un espalas láser oh sí soy un jedi soy un jedi un jedi a ver el criminal está atrás mío tranquilo yo lo asesinaré con mis poderes de jedi tranquilo tranquilos todo bien ahí va huelza ahí tienes perra no santa claus tenía que matar a santa claus otra vez vamos a matar al de atrás déjale güey no se pudo no se pudo sácame de aquí tío sácame tú puedes bien vamos mi mi escapatoria ya está aquí vamos no vendetta vendetta bueno otra vez esta es la última huy mi cabeza casi por un pelo de rana con harto pelo oh tío pero déjame tío déjame así que sí la última vamos guasau mi columna vertebral me la hace un ruto un ruto pero tío tío ¿por qué haces esto? deja de gemir deja de gemir a ver a ver vamos otro a ver vamos otro a ver esta es la clave guasau mi poteto tranquilito con mi poteto ahí está ahhh ok ok ya sé que le caigo mal al que creó el mapa pero a ver vamos el coleto otra vez el coleto y vamos 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 el coleto y las piernitas porque no hay algo bueno aquí porque no vamos timi vamos timi hay dos timis pero no importa hola dice no 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 oye con una victoria nos despedimos de este capítulo de Happy Wheels se me había olvidado que se llamaba así uy mi espalda me estaba doblando mientras hacía eso bueno saludos amigos nos vemos hasta un nuevo gameplay de Happy Wheels o de la cosa que sea así que nos vemos a denle like suscríbanse y no olviden comentar la parte que más les gustó o no no sé ahí ustedes ven todo chao 24 minutos jugando pero como es eso